hola qué tal muy buenas tardes a todos nuestros amigos seguidores de facebook que nos sintonizan por medio de las redes sociales del mundo hispánico en esta oportunidad me encuentro aquí en la localidad de gamesville este es en la parte norte del estado de georgia donde lastimosamente pues no hay reportes positivos que dar y es que anoche ocurrió un incidente que ha dejado luto en nuestra comunidad y obviamente que ha desatado una persecución policial a gran escala resulta ser que anoche las autoridades estaban investigando estaban siguiendo la pista a una banda de sujetos jóvenes al parecer latinos estos sujetos se supone que se habían dedicado a estar robando vehículos y a estarse metiendo a las casas a hacer de las suyas esto había ocurrido en los últimos días las últimas semanas la policía ya les tenía la ya les estaba siguiendo la pista muy de cerca y resulta ser que ayer uno de los oficiales verdad decidió ordenarle al vehículo que se detuviera el vehículo tenía reporte de robo obviamente así es que al parecer lo acababan de robar cuando el patrullero le ordenó detener la marcha el sujeto aceleró a toda prisa de inmediato se desató una persecución policial varias patrullas se vieron involucradas en este incidente el incidente hasta donde sabemos fueron varias millas las que duró la persecución y terminó justamente aquí en este tranquilo vecindario de la ciudad de gainesville georgia terminó la persecución policial justamente estamos viendo acá esta es la vivienda donde se introdujo el vehículo en su huida de las autoridades y cuando el vehículo se introdujo acá los sujetos se echaron a correr nos decían autoridades que trataron de esconderse entre todos estos matorrales aquí detrás de las casas pero se armó una un amplio tiroteo porque uno de estos individuos supuestamente uno de estos individuos se quedó escondido con pistola en mano esperando que aparecieran los oficiales y abrió fuego contra uno de los agentes el oficial lastimosamente la bala le pegó fuera del chaleco y el oficial resultó gravemente herido el oficial murió en el hospital así es que una triste realidad un joven oficial de 28 años de edad que tenía dejar en la orfandad dos hijos dos niños eso es lo que nos ha dicho ahora hace apenas unos minutos estuve en el en la oficina del alguacil del condado de hall aquí en el estado de georgia para los que recién se van conectando y nos decía el oficial él nos decía el sheriff gerald coach que cuando lo entrevistamos sus ojos estaban bastante brillosos obviamente triste deprimido frustrado por esta situación dijo él que ha sido lo más duro que le ha tocado hacer como algo así le va a tocar una puerta y decirle a la familia que su ser querido acaba de fallecer en el cumplimiento de su deber y lastimosamente verdad aparte de la tragedia de la muerte de este oficial cuando se nos dieron los detalles de los presuntos sospechosos de los presuntos asesinos de esta de esta tragedia resulta ser que son hispanos nos decía la policía que se trata de una banda al parecer de jóvenes latinos jóvenes que por cierto nos decían que ya algunos de ellos tenían antecedentes por robo y por pertenecer a pandillas uno de ellos fue identificado como héctor garcía un muchacho joven que dice la policía que fue él el que le abrió fuego contra los oficiales pero los oficiales con los compañeros del herido lograron someterlo le dispararon lo hirieron y este sujeto ahora mismo está en el hospital obviamente en estado crítico pero está bajo bajo arresto también así es que es la información que tenemos hasta ahora un incidente muy trágico que marcó la vida de toda una familia aquí en el condado de hall pero también de la comunidad entera porque no solamente la vida no solamente la familia del oficial fallecido sino también la comunidad en general en la conferencia de prensa en la que estuve hace unos minutos preguntaban los medios en inglés al sheriff de dónde es el detenido son mexicanos tienen estatus legal ellos ya siento esas preguntas de qué pandilla pertenecen el alguacil dijo que todavía no podía dar esos detalles pero me puso me llamó la atención un poco el hecho de que hubiera tanto interés en que son latinos y su estatus migratorio y tanto interés en el hecho de que dijeran bueno estamos viendo aquí todavía vienen carros oficiales que andan en la zona verdad todavía andan en la búsqueda de los sujetos que básicamente de los cuatro sospechosos solamente han capturado uno los otros tres permanecen fugitivos así es que es muy importante que destaquemos el hecho de que todavía la comunidad está en riesgo porque los sujetos son considerados armados y peligrosos justamente aquí en esta vivienda fue donde ocurrió la balacera y de hecho hasta donde sabemos en las casas aledañas también impactaron varios balazos allá podemos ver a un lado no se alcanza a ver hasta acá pero en esta vivienda también varios balazos entraron así es que esto es lo que ocurrió aquí en en el condado de hall esto es en él en el estado de georgia podemos ver aquí hay varios investigadores que todavía no tras la escena y es una triste realidad miembros de nuestra comunidad miembros de la comunidad latina involucrados en este incidente tan violento donde un policía murió desde anoche la policía ha andado en todo gamesville todo oakwood y la policía de guinette los georgia state patrol también se ha involucrado en esta investigación han andado persiguiéndole a estos al parecer dos o tres sospechosos que todavía siguen prófugos después de haber cometido está este crimen tan trágico según nos han dicho la policía verdad así nos encontramos por acá de hecho ahorita mismo estamos siendo testigos como los oficiales del buró de investigación de georgia o más conocido como gbi o gbi en inglés están dándose están haciéndose presentes a la escena para continuar con la investigación pueden ver ustedes hay un grupito de los oficiales son agentes estatales que vienen precisamente para seguir investigando esta situación un crimen muy lamentable que han notado toda la comunidad una persona falleció y los los sujetos que según las autoridades son los que cometieron este crimen son latinos ahora mismo los están investigando para saber sí las van agua dicen los oficiales que están en la investigación a plena si nos pidieron que nos que nos retrocedamos un poquito para no afectarles el caso verdad esto precisamente acá es justamente atrás de la parte en la parte trasera de la casa en la parte trasera de la vivienda donde ocurrió el tiroteo y los detectives todavía están en ese tipo de investigación verdad lastimosamente podemos ver ahí los oficiales que todavía están en la búsqueda de pistas pistas que les ayuden a poder aclarar este incidente tan lamentable un suceso que sin duda alguna ha marcado nuestra comunidad y lo más terrible de todo verdad es que una hay una familia de luto que es la familia del oficial nicolás nixon de 28 años de edad un oficial muy joven menos de 30 años con padre de dos pequeños dos pequeños pues que ahora lo perdieron debido a esta situación tan lamentable de que un sujeto abrió fuego contra ellos pero al parecer se trata de una banda una banda posiblemente de pandilleros hispanos según dijo la policía el único nombre que nos han dado hasta ahorita es héctor garcía un joven latino que está hospitalizado ahora mismo detenido y la policía asegura que él fue el que abrió fuego contra el oficial aquí fue donde ocurrió el tiroteo justamente en esta vivienda que está cercada los oficiales del buró de investigación de georgia se han dado cita para seguir recolectando evidencias por largas horas han estado aquí y ahora pues han vuelven otra vez a la a continuar con sus labores con tal de tratar de aclarar esta situación y poder dar con los responsables de esta tragedia esto es en la ciudad de gainesville aquí el condado de hall en georgia por favor compartan este vídeo y le decía hace unos minutos para los que recién se van conectando que tenemos más de 4 mil personas conectadas estaba en la conferencia de prensa hablando con el alguacil general coach y él nos decía es un sujeto hispano es un sujeto que pertenecía a una banda de al parecer pandilleros que tenían días robando robando carros robando metiéndose a robar a casas metiéndose a robar a tiendas y a la policía le estaba haciendo la pista les tenía los tenía muy cortitos y ayer resulta ser que la alerta se disparó cuando posible finalmente dieron con uno de los carros robados que ellos se habían llevado y entonces comenzó la persecución porque los sujetos se negaron a pararse fue cuando entonces cuando la policía los sujetos se metieron a esta casa con su vehículo que obviamente no está el vehículo porque ya fue confiscado pero los sujetos se metieron esta casa y se echaron a correr pero uno se quedó condido en el patio trasero con arma en mano dice la policía que cuando apareció el primero de los agentes abrió fuego contra él y la lesión le pasó lastimosamente no el chaleco antibalas no le logró cubrir esa bala y la persona murió en el hospital el oficial murió en el hospital al llegar así es que muy triste historia sin duda alguna la que hemos la que estamos cubriendo hoy y pues les decía que también los medios de comunicación en inglés estaban interrogando a los oficiales sobre el estatus migratorio de las personas que estaban involucradas en esta situación verdad sin duda alguna algo muy terrible ahí vemos a los uniformados tratando de recolectar evidencias sobre este crimen tan terrible que ha marcado a nuestra comunidad y a una familia en general la familia de la de la víctima hasta donde sabemos hasta donde sabemos el incidente fue tan violento que las balas pegaron en en casas aledañas en casa de los vecinos también entraron varios disparos o sea que si hubo un intercambio de disparos bastante severo eso fue a la hora de la noche ayer y desde entonces la policía han dado en activa en el área porque pueden ver desde entonces la policía ha dado buscando a los sujetos que temen que podrían estar escondidos en los vecindarios aunque esto podrían estar ellos mismos también en alguna casa para petados y tratando de evadir la justicia así que pero esto es lo que estamos viendo ahora mismo acá en el condado de hall la policía está completamente desplegada en todas las calles de la localidad de gainesville o wood e incluso en el condado de winnet donde se cree que podían tener nexos estos sujetos haremos a los investigadores recolectando evidencias para tratar de tener una mejor idea de todo lo que ocurrió aquí detrás de esta vivienda un suceso muy lamentable sin duda alguna y vamos a prohibir unos rostros latinos por aquí de unos rostros latinos voy a tratar de acercarme y hablar con ellos a lo mejor todo esto lo ha dado impactado no se sabe pero vamos a tratar de preguntarles un poco lo que pasó tal vez ellos nos nos quieren dar algún tipo de de información si tal vez escucharon algo vamos a tratar de acercarnos como están pues bien se puede decir aquí por acá lastimosamente cubriendo esta tragedia tan terrible vida por acá hace mucho viven cerca y si escucharon anoche lo que pasó no pues lo que escuchamos un poco es la balacera que escuchamos como cuantos disparos oyeron unos 30 disparos unos 30 balazos de diferentes me imagino sonaban de todos de todos los sonidos de tal vez armas cortas más largas sí y qué pasó que hicieron ustedes cuando estaban escuchando los disparos pues nos asustamos sí nos asustamos en eso no podíamos salir de casa porque en eso no podemos meter en problemas graves claro y desde entonces han visto me imagino mucha policía por todos estos lados sí luego mis policías por muchos lados nosotros quedamos ahí en la casa pues porque nosotros no podemos meter podemos verlo porque qué tal si nosotros este digo nos sospezan también porque los sospechosos a lo mejor que lo vi en redes sociales hace ratito que ellos lo mataron a un agente oficial pues de eso digo pues claro y los sospechosos y los sospechosos eran latinos a lo mejor si son latinos dice la policía que el tipo que disparó se llama héctor garcía es un joven al parecer pandillero así es que él está hospitalizado porque lo arrestaron anoche pero está grave también lo balearon pero eso es todo lo que escucharon ustedes los disparos no vieron gente corriendo nada no sólo es el que vemos nosotros perfecto qué bueno gracias por gracias por contarme cuídese un gusto cuídense eso es lo que ocurrió en este vecindario de la ciudad de gainesville pueden ver aquí los latinos es una comunidad una afluencia de comunidad latina muy fuerte y pues el vecindario siempre ha sido relativamente tranquilo pero ahora pues lastimosamente ocurrió esta tragedia de esta magnitud antes de ser este facebook la ya hablaba con algunos vecinos que me decían que no nunca habían visto nada grave hasta el día de ahora entonces tenemos aquí a los oficiales de los investigadores del estado que ya están recolectando pistas porque como son ellos a cargo de la investigación ya que es un oficial local el que el que resultó muerto a raíz de este incidente tangar tan grave y pues por eso es que están aquí los uniformados son los investigadores del buro de investigaciones de georgia pueden verlos por ahí recolectando todo tipo de pista porque ahí se ven balazos por toda la casa de hecho ya no está el oficial pueden ver unas marcas blancas son los balazos están buscando los casquillos es mejor durante el día porque en la noche se les hace un poco más complicado las lámparas no son suficientes por esa razón es que ahora están aquí y pues obviamente los canales de noticias igual que nunca pierden tiempo para venir a hacer las coberturas también para eso nos pagan a hacer este tipo de reportajes gracias por estar pendientes de los reportajes que le estamos haciendo en mundo hispánico sin duda alguna pues siempre es un gusto saber qué que le damos noticias fresca y desde el lugar de los hechos y a veces aunque no aunque no querramos pues malas noticias pero así es esto gracias a todos los que están conectando en estos momentos estamos cubriendo la escena de un crimen ocurrió anoche una balacera entre policías y una banda de delincuentes uno de los oficiales lastimosamente perdió la vida y el supuesto tirador ya está preso en un hospital local a raíz de las heridas que recibió y vemos los oficiales recolectando evidencias de la escena del crimen aquí cuando ocurrió la tragedia anoche tenemos ahí un grupo de perritos ahí que no nos dejan hacer nuestro trabajo pero bueno pobrecito los animales están cuidando su vivienda me imagino que anoche se pusieron todos loquitos también cuando vieron todo esto lleno de policías esta es la vivienda donde ocurrió la tragedia aquí justamente por este lado entró el vehículo y los sujetos se escondieron corrieron y se escondieron uno de ellos con pistola en mano para abrir fuego contra los oficiales hasta donde sabemos varias de las viviendas aledañas resultaron afectadas por los balazos no sabemos si alguno de los que vive en esta vivienda resultó heridos no sabemos todo esta vivienda no sabemos si algún que hay es una vivienda no sabemos si tienes que usar la verdad no sabemos si hay espacio contra mis gracias a todos los que han estado conectados de este Facebook Live ya casi damos por concluida esta transmisión pero muy importante que usted sepa lo que ocurrió si ve mucho policía en Georgia seguramente es por eso de hecho cuando venía rumbo a este condado para hacer la cobertura me topé con múltiples camiones de bomberos arriba de los puentes y había también muchísimos oficiales de la policía apostados en las orillas de las calles y estos oficiales lo que estaban haciendo era mostrando solidaridad con las familias, con el condado en general por toda la tragedia que ocurrió ayer así que si ven mucho policía en los alrededores ahora especialmente en el condado de Hollywood no se alarmen, no es operativo policial simple y sencillamente es solidaridad que están haciendo hacia la familia del oficial caído pero también están buscando a por lo menos tres sospechosos esto ocurrió aquí en el condado de Hall, Georgia específicamente en la ciudad de Gainesville donde un grupo de hispanos, según la policía, ladrones, asaltantes, pandilleros, jóvenes venían huyendo después de haber robado un carro y los reportaron, los identificaron, los persiguieron y se escondieron en esta vivienda donde abrieron fuego contra los oficiales uno de ellos murió en el acto, bueno no murió en el acto, fue herido y murió camino al hospital triste historia, ¿verdad? en eso andamos y por eso estamos aquí justamente donde están los oficiales del GBI del Buró de Investigación de Georgia haciendo una investigación están recolectando pistas ya que anoche se les hizo bastante difícil encontrar todos los casquillos se supone que fue por lo menos medio centenar de disparos los que sonaron por estos lados o sea se armó una balacera de las buenas dicen acá y algunos vecinos nos decían que lo que único que hicieron fue tirarse debajo de la cama al estilo allá de Latinoamérica cuando hay una balacera, ¿verdad? pero aquí es poco usual que ocurra esto viene otro de los investigadores por favor arriba si quieren más detalles sobre esta tragedia que ha enlutado toda nuestra comunidad y que por cierto dejó mal parada también a nuestra gente aquí porque ese es el nombre que sonaba latino, latino, hispanos aquí en el condado de Jolín en la conferencia de prensa donde se estuvo con el sheriff entonces pues lastimosamente es una triste noticia ¿verdad? y hay varios impactos de bala que sin duda alguna dejan en evidencia lo cruel de este básicamente combate que se dio ayer entre delincuentes y autoridades locales muchas gracias por estar en sintonía de Mundo Hispánico por favor sigan pendientes de nuestras publicaciones y hasta la próxima voy a tratar de acercarme un poquito del otro extremo de una de las casas que se vio afectada aquí hubo casas donde también donde también entraron los balazos y pues esta es una vivienda la vivienda que está aquí al lado ¿verdad? justamente al lado de donde ocurrió todo el percance es esta casa aquí justamente se dio lugar aquí básicamente también cayeron varios impactos de bala en esta parte de la parte trasera de la vivienda pueden ver aquí evidencia básicamente lo que se vivió pero sin duda alguna podemos ver los impactos de bala y también esta casa se vio afectada por esta situación ¿verdad? triste historia hasta donde sabemos gracias a Dios no hubo más fatalidades no hubo más personas muertas ni heridas pero este el tipo que supuestamente abrió fuego con su pistola ya está en el hospital grave en estado crítico pero bajo arresto porque es el principal sospechoso de este homicidio del homicidio de un oficial de policía que parece que encontraron algo estaban echando cositas ahí en esta bolsa seguramente serán posiblemente serán vainillas de de las de todo el tiroteo que se armó aquí los oficiales se apostaron en diferentes lugares hasta donde sabemos muchas gracias por haber estado en sintonía de este reportaje de Mundo Hispánico por favor no se despegue vamos a seguir yo voy a terminar voy a terminar mi día aquí en la ciudad voy a estar aquí en el condado siguiendo de cerca de aquí voy otra vez al precinto policial a ver si hay más información estamos a la espera de la fotografía del sospechoso que está preso hospitalizado y preso y estamos esperando también posiblemente las identidades de los otros dos o tres fugitivos más que participaron en este incidente violento que también son jóvenes hispanos nos dijo la policía verdad triste realidad siendo alguna no quiero ni que pensar lo que van a pensar los radicales hoy sobre los sobre los inmigrantes pero esto es lo que está ocurriendo ahora es lo que la información que tenemos pueden ver la placa de uno de los oficiales está tapada con negro en señal de luto de luto por la pérdida de este de este elemento vamos a tratar de acercarnos un poco a la señora que nos cuente un poquito hace poquito nos estaba diciendo fuera de cámara lo que había visto pero vamos a preguntarle algo a ella directamente hola señora ¿cómo está? bien y usted ¿qué tal? asustada asustada todavía verdad me imagino cuántos cuántos más o menos cuántos disparos escuchó pues no estoy segura pero un montón 15 más yo creo que sí no sé si estaban tirando con pistola o con rifle pero eran de alto calvíver y se vean fuertes y su casa se ve impactada me di cuenta ya sabe cuántos balazos le cayeron con permiso fueron seis sí sí yo otro aquí mire pero a este no salió la bala no salió la bala quedó ahí atascada sí me imagino una de las de allí sí quedó atascada ya se la entregaron a la policía a la policía misma ellos las tomaron ok qué bueno una de aquí mire esta sí se quedó ahí esas ni la agarraron y otras estaban tiradas aquí en el piso este era un otro allí en la puerta y la quebraron porque era de vidrio ¿en la puerta también? sí esta era de vidrio o sea que la cambiaron le tocó cambiarla hoy pues todavía está aquí mire a ver a ver muéstrame ah claro esto fue por la parte este impacto cayó vino de la calle o yo yo pienso que sí porque pegó allí mire pegó aquí mire y le dio aquí la puerta tenía un agujero grande y se craqueó todita la puerta claro sí pero déjeme ver para los que están conectando estoy aquí en la vivienda de una de las familias afectadas vive justamente al lado donde sucedió este tiroteo y pueden ver su casa literalmente afectadas por lo menos seis o siete balazos recibió la vivienda de esta dama de nuestra comunidad que dice que todavía está asustada y obviamente imagínate estar dormidito y de repente empiecen a entrar balazos a tu casa o sea cualquiera se lleva el susto de su vida ¿verdad? de hecho le quebraron la puerta también la puerta de vidrio todavía hasta el ventilador tiene el recuerdo que susto se llevaron ¿verdad? se llevaron aquí en la pared no sé por ahí está uno ahí está el agujero sí ahí está el otro agujero también y acá acá en la cocina acá salieron los espalos estos eran calibres grandes para que salió aquí y otros salieron aquí adentro los que pegaron ahí claro que susto se llevaron ¿verdad? gracias a Dios que no fue una habitación un cuarto gracias a Dios ándele porque como tiraron de aquí para allá como que el individuo corrió para atrás claro según dices estaba escondido en la parte trasera de la casa y aquí ahí estaba escondido con la pistola en mano esperando que aparecieran los oficiales y ahí fue que se armó el tiroteo yo la verdad no sé porque nosotros ya nos habíamos retirado de la sala sí y nos fuimos a dormir qué bueno estábamos mirando el teléfono y arreglándonos para acostarnos cuando empezaron a gritar se andaran peleando y mi esposo se levantó a ver quien se andaba peleando pensaba que eran los vecinos claro en eso se oyeron los disparos y los gritos bien feos y los disparos los yo no, no me bajé yo estaba viendo porque el perro ladró claro el perrito estaba bien asustado el perro ladró y ladró muy feo entonces yo me asomé a ver qué había atrás dije yo pero se le metió ahí estaba ahí peleando y no empezaron los disparos bien fuertes y se voltearon para acá y empezaron a tirar y mi esposo se bajó y vino a ver pero yo pensé que se había caído porque se oyó el que tronó la puerta sí yo dije ya se cayó pero iba a estar oscuro mi hija venía detrás de él porque ya no se acostaba venía detrás de él y él ya le gritó que se tirara al piso porque los disparos estaban feos nos corríamos nos tiramos al piso y ya llamamos al no terminamos la llamada y ya vimos las luces de los policías se dieron cuenta ustedes que era la policía la que estaba involucrada sí entonces no sabíamos si la policía venía detrás de ellos si ella fue la que les tiró si hubo intercambio no sabíamos en ese momento no estaban bien en shock me imagino no sabían si era cierto o nada pero me alegro de verdad me alegro que estén bien créanme me alegro que estén bien para este nivel de riesgo que estuvieron o sea que las balas entren por montón en una casa ya es grave me alegro que estén bien de veras le agradezco muchísimo por su tiempo por la entrevista muy amable gracias a todos los que han estado conectados ahora a nuestro Facebook Live estamos aquí todavía con los pueden ver los oficiales están recolectando las pistas más evidencia sobre sobre este altercado tan violento que se registró anoche aquí en la ciudad de Gainesville, Georgia y bueno vamos a darles nueva información en cuanto la tengamos hasta ahora solo sabemos que se llama Héctor García el sujeto que abrió fuego pero que hay por lo menos tres o cuatro sospechosos más fugitivos así que pendientes de Mundo Hispánico hasta pronto